El IBEX 35 despide el miércoles con signo positivo tras un martes pésimo para la bolsa española en el que salvó in extremis los 10.000 puntos. Hoy se ha seguido hablando de Grifols que se ha disparado tras desangrarse ayer en el mercado tras el ataque del fondo bajista Gotham City Research. El motivo que la compañía ha anunciado que emprenderá acciones legales contra la firma estadounidense por el importante daño causado tanto financiero como reputacional. Cabe recordar que Gotham City ha ganado millones de euros apostando contra este valor. La agenda de este miércoles no ha incluido referencias determinantes en la escena macroeconómica a la espera de que mañana jueves se publique el esperado IPC de Estados Unidos de diciembre. El mercado espera un leve repunte de una décima hasta el 3,2% en la tasa general y una moderación de dos décimas de la tasa subyacente hasta el 3,8%. Por el que sea, se ve a que la calidad del mercado es de que en donde sea el un 50% de clientes más desangrarse. Así que esta herramienta era muy linda o más linda de que el mercado es un logro de que el mercado que el mercado es el 1% de los 2% de los 6%. Aquí en la tuning le hizo 1000 % de la diferencia entre el caso de los 20% del centro del 80% del mercado es el 1% del 10% del mundo. El 8%. El mercado es un poco